La batalla entre Alter y Ego apenas comienza. En este video te hablaré sobre toda la historia entre estos dos equipos rivales y sobre la historia de Blandito, ya que es parte esencial de esto. Si quieres conocer la historia oculta y completa del capítulo 2 de Fortnite, quédate hasta el final del video. Es importante que sepan lo siguiente antes de ver el video. Y es que la historia que les contaré está basada en las pistas que están dentro del juego y que ya hemos analizado en videos anteriores, por lo cual durante todo el video estaré recomendando otros videos míos. O si prefieres también te dejaré una lista de reproducción aquí abajo en la descripción para que lo veas antes de este y así puedas entenderlo mejor. Además, tengan en mente que las pantallas de carga de este capítulo 2 están organizadas cronológicamente, pero la cinemática inicial no ocurre antes de las pantallas de carga. Ya lo entenderás cuando veas el video. Yo soy HoraceX015 y comencemos con esta historia. Antes de comenzar, quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite. Te vas a la tienda y activas el código HoraceX015 en la tienda de Fortnite y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase de batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos los miembros cracks de mi canal, especialmente a Travis y a Joaquín Pardo. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. Esta historia comienza con el fin de una era. Los seis visitantes del grupo de los siete, más los agentes que reclutaron, llegaron a este mundo del capítulo 2 llamado Apolo, luego de escapar del agujero negro. Si quieres más información de eso, te dejaré un video aquí arriba recomendado. Ellos deben buscar la forma de salvar a quienes siguen atrapados en el agujero negro y ese plan pueden llevarlo a cabo en este mundo de Apolo ya que se encuentra fuera del bucle. Más información de eso, también te dejaré otro video aquí arriba recomendado. Los sobrevivientes del capítulo 1 al llegar a este mundo tenían que camuflarse entre los habitantes de esta isla para que no descubran que ellos vienen de otra dimensión. Así que se vistieron como las personas de aquí. Y así llegamos a este mundo nuevo. Esto sería lo que vemos en la pantalla de carga número 1. Luego de esto, conocimos a un grupo llamado Alter que nos ofreció una isla privada para nosotros solos. Ellos creían que éramos extranjeros, pero no saben que en realidad somos de otro mundo. Así que nos dieron este refugio a cambio de que seamos sus aliados y colaboremos con ellos. Este sería el campamento Kod, del que hablamos en otro video que te dejaré aquí arriba recomendado. Este grupo, Alter, parecían ser una simple empresa que fabricaba lanchas y herramientas de pesca. No eran tan conocidos en la isla. Así que los sobrevivientes del capítulo 1 decidieron aceptar y comenzaron a convivir con Alter. Uno de los pescadores que trabajaba para la empresa de pesca de Alter se encontraba un buen día pescando junto a su novia en su lancha. Y esta sería la pantalla de carga número 2. Y por eso Grumet tiene el símbolo de Alter en su hombro. Él era un simple empleado de una empresa pesquera. Hasta que un día fue reclutado por Ego junto con su novia gracias a sus grandes habilidades en el combate y en la pesca. Ego es un grupo militar de la isla que se encarga de mantener la paz y el orden en este mundo. Además, se encargan de proteger a Kevolution Energy. Y por eso han colocado varios puestos de vigilancia en las cercanías de esta planta nuclear. A cambio, los de Kevolution Energy les entregan armas, vehículos y dinero supongo. Mientras tanto, en el pantano de la isla a las afueras de la industria Slurp algo estaba ocurriendo. Y es que los desechos que botaban se mezclaron con el agua de pantano y misteriosamente surgió un héroe a quien conoceríamos como Blandito. Eso es lo que vemos en la pantalla de carga número 3. Al salir de ahí, supo que debía informar a alguien sobre un secreto que él conocía. Debía de hablar con las personas buenas de este mundo ya que él tenía información sobre algo malvado que se estaba llevando en las sombras. Así que decidió escapar y buscar al grupo Ego ya que son los militares buenos de la isla. Sin embargo, mientras eso ocurría el grupo Alter se encontraba traficando en los muelles. Al parecer no ha sido una simple empresa pesquera sino que también comercializa armas explosivas durante las noches. Este ha sido un grupo malvado que se hace pasar por una empresa de pesca. Y esta sería la pantalla de carga número 4. Aquí podemos ver cómo hacen negocios con un miembro de un grupo conocido como el Juicio Final conformado por quienes ven en pantalla. Ellos serían como los Illuminatis de este mundo. De fondo podemos ver a varios soldados que son muy parecidos a Blandito pero se llaman viscosos. Resulta que estos seres provienen de Alter pero uno de ellos salió defectuoso o tal vez por causa del agua de pantano es que se hizo bueno como vimos en la pantalla anterior. Estos viscosos son comandados por la Teniente Toxina. Ella es la encargada de dirigir a estos soldados rojizos. Y en las alturas podemos ver a quien vigila por si alguien nos descubre. Este agente llamado Bola Blanca está siendo de guardia mientras Contracorriente hace las negociaciones. Pero al parecer el grupo Ego logró avistar a Bola Blanca. Parece que esa misma noche Cameo se encontraba dando vueltas por la isla y logró ver que en los muelles algo ocurría. Así que les envió un mensaje al resto de Ego informando de lo que había visto. Y así es como se enteraron que Alter no ha sido una simple empresa pesquera sino que a escondidas traficaban explosivos con gente malvada. Grumet estaba totalmente consternado pues él antes trabajaba para Alter pero nunca supo la verdad que ocultaba esa empresa pesquera. Nunca sospechó nada. Sin embargo, Bola 8 reconoció de inmediato a Bola Blanca. Era su antiguo amigo o hermano a quien él creyó muerto. No podía creer que él siguiera con vida y encima ahora trabaja para Alter. Así que rápidamente se dirige hacia el encuentro con su antiguo amigo y ahora rival. Debe detenerlo a toda costa y hacerlo entrar en razón. Eso fue lo que vimos en la pantalla de carga número 5. Luego de que Cameo informara a su equipo Ego se encontró con un blandito. Creía que era parte de Alter ya que era igual que sus soldados rojos pero él era azul. Blandito le dijo que él era bueno y que debía contarles un secreto a todos los de Ego. Él sabía algo que Ego debía enterarse sí o sí. Así que Cameo decidió confiar en él y llevarlo con el resto de sus amigos. Pero Alter se dio cuenta que Cameo había observado todo y que se encontraba con Blandito. El que se les escapó de la industria. Así que Cameo junto a Blandito tuvieron que huir de allí para que no los atrapen. La persecución duró toda la noche. Ellos se lograron esconder en una granja y Cameo decidió taparlo con una cobija ya que la luz que emite Blandito podría revelar su posición. Estaba amaneciendo y los viscosos comandados por Toxina seguían buscando a Blandito y Cameo para atraparlos y que su secreto no sea revelado. Esto fue lo que vimos en la pantalla de carga número 6. Luego de que Ego fue informado de la existencia de un grupo malvado llamado Alter que se hacía pasar por una simple empresa pesquera Bola8 fue a buscar y logró encontrarse con Bola Blanca su antiguo amigo o hermano que por alguna razón se había vuelto malo y ahora trabajaba para Alter. Bola Blanca estaba decidido a acabar con él pero Bola8 sigue sin entender qué ha pasado con su amigo así que tendrán que arreglarlo con una batalla legendaria. De fondo está alguien curioso observando esta pelea y es nada más y nada menos que Arbustín. Esperemos que no salga lastimado y eso se ve en la pantalla de carga número 7. Mientras esos dos luchan en una batalla épica Cameo y Blandito logran reunirse junto al resto del equipo Ego en la pantalla de carga número 8. Y aquí es donde comienza la lucha entre Alter y Ego. El equipo Alter para tratar de atrapar a Blandito y Cameo utilizaron los vehículos de Ego que habían sido entregados por Kevolution Energy. En estos carros llegaron el ejército de viscosos comandados por toxina. Una de las lanchas de Alter que seguía a Ego se estrelló contra las paredes del puente mientras que uno de los vehículos fue explotado debido a un bazucazo de travesía. Y así es como Ego se entera de una terrible verdad. Esto era justo lo que Blandito les quería contar y por esto es que tanto Alter trataba de impedir que Cameo y Blandito se juntaran con el resto de Ego. Y es que Kevolution Energy a quien tanto protegía Ego en realidad pertenece a Alter. Por eso es que Alter posee estos vehículos. Ellos mismos fueron los que proveían de movilización a Ego. Esto era lo que Blandito les iba a revelar que Kevolution Energy ha sido dirigida por el agente del caos. El mismo que es líder de Alter y el mismo que es parte del grupo Illuminati llamado el juicio final. Eso es lo que logramos ver en la pantalla de carga número 9 que se encuentra en Kevolution Energy. Aquí podemos ver que el agente del caos ha ordenado una misión a Sorana. Ella está espiando a sus nuevos aliados los sobrevivientes del capítulo 1 que se encuentran refugiados en este campamento. Ya que Alter comienza a sospechar de ellos. Esto lo explicamos en el video anterior que también te dejaré aquí arriba recomendado. También vemos que Alter trabaja con Industrias Slurp y allí es donde fabrican su ejército de viscosos. En Industrias Slurp también han creado a este super soldado y parece que algo tiene planeado con las compuertas misteriosas de la isla. Además se ve como fue que le borraron la memoria a Bola Blanca para que sea parte de su equipo y se ponga en contra de Ego. Todo esto y más también lo analizamos en otro video aquí arriba recomendado. Además parece que Alter ya se ha enterado del agujero negro que se formó en el otro mundo. Tal vez eso sea lo que muestra este monitor. Luego de todo esto es que da lugar la cinemática inicial del capítulo 2. Una vez que Blandito se hace parte de Ego es que comienza la constante lucha entre Alter y Ego en la isla. Al parecer los de Ego regresaban en su avión de una misión pero el avión fue derrumbado por un presunto ataque de Alter. Al parecer Ego venía de conseguir una mochila para Blandito para mantenerlo con vida ya que constantemente él se está derritiendo porque él fue un defecto de fábrica. Una vez que regresaron a la isla se dirigen hacia su base militar. Por el camino van pescando y Blandito va tomando agua pero no le importa que esté contaminada con Kevin ya que él está hecho de eso también. Mientras apreciaban las vistas ven que Alter también va regresando de alguna misión desde su bus de batalla y dentro podemos ver a sus aliados que son los sobrevivientes del capítulo 1. El resto del tráiler muestra la batalla constante entre Alter y Ego alrededor de la isla. Ambos equipos rivales se enfrentan sin parar hasta que uno de ellos caiga primero. ¿Quién será el ganador? ¿Alter o Ego? Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento yo creo que pronto va a continuar la historia entre Alter y Ego así que suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en enterarte de todo lo nuevo sobre la historia de Fortnite 2. Este video fue más largo de lo normal así que compártelo con todos tus amigos para que se enteren y deja tu buen like si te gustó. Yo soy Jorge de Xero15 nos vemos en un próximo video de Xabelardos un saludo a todos y adiós. Chau!